Vamos a continuar contentos, trabajando con entusiasmo y optimismo por nuestro paraíso que es Solidaridad, Playa del Carmen y Puerto Aventuras. Muchas gracias a ustedes, Playa FM 103.1. Buen fin de semana. Abrazos fuertes. Trabajando contentos, con entusiasmo, con optimismo, pero también con mucha responsabilidad. Las palabras en voz de la presidenta municipal de Solidaridad, Laura Beristay Navarrete, esta mañana en red informativa con nuestros compañeros Sarai Santillán y César Acopa a través de Playa FM, con un mensaje contundente en relación a la reactivación económica que sucede desde el municipio de Solidaridad. Cabe mencionar, Alejandra Auditorio, que el municipio de Solidaridad, con estos protocolos para la apertura responsable de las playas, la reapertura de los espacios deportivos y la reapertura formal también de los espacios culturales, como lo son el Teatro de la Ciudad de Playa del Carmen, marcan tendencia y marcan el protocolo a nivel estatal de cómo ahora los demás municipios irán de forma escalonada, también generando sus propios protocolos. Pero podemos decir que orgullosamente Solidaridad está marcando la pauta para poder generar justamente este importante logro tan anhelado, tan acariciado, porque como bien lo comparte la presidenta municipal, Laura Beristay, de un día para otro amanecimos y amanecimos con una realidad devastadora que sigue generando muchos estragos. Sin embargo, estamos de pie, estamos con buen ánimo, con buen optimismo, también informando y básicamente decirle al auditorio que con este mensaje queda claro y de forma contundente que Solidaridad va por buen camino. Así es. Vamos rápido, Víctor Hugo, antes de ir a un corte, ¿qué significa la luz amarilla en el semáforo epidemiológico estatal? Pues bueno, al 100% estarán trabajando las cuestiones esenciales como se ha operado hasta ahora, que es seguridad, actividades legislativas, hospitales, servicios médicos, comida, bancos e instituciones financieras y lo que se ha trabajado ahora al 100% las cuestiones esenciales. Hay una apertura al 80% de venta de enseres y computadoras, una apertura al 75% de los servicios administrativos, profesionales, técnicos, consultorías y asesorías. Y aquí viene lo interesante y lo que cambia. Hay una apertura al 70% de los gimnasios y clubes deportivos, los cuales se encuentren al aire libre. Los espacios de gimnasios y clubes deportivos que estén en espacios cerrados abrirán solamente al 50%. Hay una apertura al 60% que platicábamos, Vico, con la cuestión de la reactivación económica y turística. Oteles, restaurantes, sitios históricos que ya el INA anunció que a partir del próximo lunes estarán abiertas las 13 zonas arqueológicas que hay en Quintana Roo. Estarán los parques temáticos, campos de golf, servicios turísticos y playas y parques públicos que ya lo decía, Solidaridad fue el ejemplo en esta cuestión. Estarán abiertos al 60% ya en todas las playas, en todo el litoral de Quintana Roo. Los servicios religiosos al 60%, teatros, cines, centros comerciales, tiendas departamentales, inmobiliarios, peluquería y salones de belleza podrán trabajar ya al 60%. Lo que definitivamente no abre hasta que haya otro cambio en el semáforo son las escuelas, bares, centros nocturnos, discotecas y centros de espectáculos. Esto es lo que significa que el semáforo haya cambiado a la luz amarilla y la parte de la reactivación económica. O sea, gimnasios que tanto lo han pedido, pero hoteles, restaurantes ya podrán trabajar al 60%. Recordar que en la luz naranja estaban trabajando solo al 30% de su capacidad. A partir de el lunes, en esta semana, perdón, el Aeropuerto Internacional de Cancún reportó un incremento en los vuelos. Prácticamente están teniendo un promedio entre 200 y 220 operaciones diarias, lo que significa que entre con nacionales y turismo de Estados Unidos, pues ya vamos a poder tener muchísima más apertura y lógicamente la derrama económica que decía. La tan anhelada derrama económica, la reactivación al instante que se da esta noticia, pues marca la diferencia. Sin embargo, que quede muy claro, los protocolos de salud, de sana distancia, de uso de cubrebocas, de lavarse las manos constantemente, deben continuar para que justamente este avance no vaya a generarse en un retroceso, porque también es latente la situación que de un semáforo amarillo podemos regresar al naranja. ¿De qué depende de tu conducta a ti que nos estás escuchando? ¿De qué depende de ti que estás en este momento llevando a cabo actividades esenciales? Y es muy importante acatar justamente por todos que estos protocolos de salud continúen para seguir avanzando. Tenemos más información verificada, quédate con nosotros, estás escuchando del dicho al hecho, todo a través de Playa FM 103.1. Regresamos en un momento.